Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119, versículo 73. Amén. Hay poder en Jesús. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar aquí. Amén. Salmo 119, versículo 73 al 80. Hay poder en Jesús. Cuando lo tengan hermanos, digan un amén. Hay poder en Jesús. ¿Comenzamos, hermanos? Amén. Leemos entonces la palabra de nuestro Padre Celestial en el Salmo 119, versículo 73 al 80. Dice así la palabra del Señor. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Ustedes, el siguiente. Los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que vivan, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tu mandamiento. Vuelvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado.